Se está llevando adelante aquí en la ciudad de Sucre una importante reunión de la Comisión de Implementación de los Resultados de la CUMN de Justicia de junio del año 2016. Esta reunión se marca dentro de las atribuciones y facultades que nos da la Ley 898 que ha creado esta comisión donde están tres órganos del Estado, otras instituciones fundamentales justamente para ver el tema de la reforma a la justicia y la implementación de los cambios que la justicia boliviana necesita. En ese entendido, en primera instancia se ha llevado adelante un análisis sobre el estado de la aprobación del proyecto de ley de abreviación procesal penal y fortalecimiento de la Ley 348 de lucha contra la violencia hacia la mujer y bueno, es un proyecto de ley que está en manos de la Cámara de Diputados y según la información que ha brindado la Presidenta del Senado Nacional, vamos a tener en las próximas semanas seguramente la aprobación de esta norma y tal como establece, esperamos después de un corto periodo de implementación, un periodo de implementación muy acelerado, pero además muy intenso, con mucha responsabilidad, finalmente los procesos penales en nuestro país cambian a partir del mes de agosto. Nos hemos fijado en un plazo dentro de la Comisión 898, la Comisión de todas estas instituciones, un plazo para la implementación de esta ley de cuatro meses a partir de su publicación por el presidente Evo, lo cual nos podría avisorar de que en el mes de agosto la justicia penal en Bolivia finalmente cambiaría bajo los ejes, que ustedes conocen muy bien, bajo los ejes de profunda transformación del proceso penal en nuestro país. Un segundo tema que se ha considerado y sobre el cual queremos dar una información es que el censo carcelario, esta medida que está llevando adelante un esfuerzo conjunto, un total de doce instituciones, voy a mencionar a cada una de las instituciones, está el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Ministerio de Gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Instituto Nacional de Estadística, el Servicio General de Identificación Personal, el órgano electoral plurinacional, la Defensoría del Pueblo, la GETIC, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, la Dirección del Régimen Penitenciario y el Servicio de Prevención de la Tortura, en total once o doce, perdón, dos instituciones que llevan adelante en un esfuerzo conjunto toda la institucionalidad del Estado, este gran evento que va a consistir en un censo humanitario, un censo para conocer a profundidad los requerimientos, las necesidades de las personas privadas de libertad y sobre todo identificar injusticias, identificar problemas, identificar personas que no deban estar privadas de libertad para que puedan a través de los mecanismos legales, a través de los mecanismos constitucionales, recobrar su libertad de manera inmediata. Se ha hecho un gran trabajo y se ha llegado una evaluación aquí con el Tribunal Supremo de Justicia y las demás instituciones y se ha advertido la necesidad de hacer un último retraso, una postergación de una semana. Originalmente estaba programado, ustedes saben, para los días 4, 5 y 6 de abril y se ha decidido entre todas las instituciones la postergación de este evento para los días 11, 12 y 13 de abril, es decir, una semana de postergación. Esto en función a cuanto menos tres razones fundamentales las cuales vamos a explicar a continuación. En primera instancia, ustedes saben muy bien, informamos que había 54 personas recluidas en centros penitenciarios, si vale el término, que no pertenecen al régimen penitenciario, en centros de detención, en carceletas públicas que no pertenecen al régimen penitenciario. Completamente esto ocurrió en Beni, en Pando, en Beni, en Santa Cruz, Pando y Tarija. Estas 54 personas, por una decisión que se tomó en una anterior reunión, han sido o deben ser trasladadas a los centros penitenciarios formales, a los centros penitenciarios que dependen del régimen penitenciario. Esta situación se advirtió a razón de una súbdita brasilera, conocen ustedes el caso, que fue víctima de una presunta violación y que fue, obviamente, el detonante para identificar que en Bolivia, de las más de 16.000 personas privadas de libertad, había 54 personas que no estaban recluidas en centros penitenciarios, sino que estaban recluidas con detención preventiva o con cumplimiento de sentencia en centros que no eran regulares, un total de 54 personas. No se ha completado todavía el proceso para trasladar a esas 54 personas a los recintos penitenciarios formales, a los recintos penitenciarios oficiales, y es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia, que se va a llevar adelante la concretización, la finalización de este proceso de traslado de personas. El segundo elemento, que nos ha obligado a postergar una semana, está en la, no quiero decir resistencia, pero digamos en la negativa de algunas personas privadas de libertad al proceso de biometrización que está llevando adelante con mucho éxito el Ministerio de Gobierno a través del Servicio General de Identificación de las Personas. En Bolivia, de acuerdo a los datos finales más recientes, tenemos un total de 18.606 personas privadas de libertad. Es decir, ese es el total de las personas que están privadas de libertad. De ellas, se ha logrado la biometrización de 16.494 personas y faltan por biometrizar 2.112 personas. Estas personas no han querido someterse a un proceso que es totalmente voluntario. Este es un censo para favorecer a las personas privadas de libertad. Este es un censo para mejorar sus condiciones de vida y ellos han decidido no presentarse ni voluntariamente someterse. Por supuesto, hay un mecanismo alternativo, el registro de los penales. Nosotros vamos a trabajar con ello para que no quede una sola persona sin ser censada. Sin embargo, invocamos y convocamos a las personas privadas de libertad a que puedan someterse a este proceso que lo único que busca es beneficiar, en absoluto perjudicarnos. Aquí estamos hablando en beneficio del ser humano, en beneficio de los derechos humanos de la persona que está privada de libertad. Un segundo elemento, es importante que conozcan que, obviamente, varios registros y varios elementos favorables a las personas privadas de libertad se van a basar en este registro biométrico que con mucho esfuerzo está llevando adelante el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia y el Servicio General de Identificación de las Personas. Esperamos, en esta semana, que estamos ampliando, poder llegar a la máxima cantidad de personas biometrizadas, pero hay la garantía, por los mecanismos que se han tomado, que el 100% de las personas privadas de libertad, que seguramente variará un poco de estas 18.606, porque ustedes saben que todos los días se ingresan y salen de los penales, pero el 100% de las personas que estén detenidas privadas de libertad los días 11, 12 y 13 han de ser sensadas y vamos a tener una fotografía cabal de qué es lo que pasa con la población penitenciaria en nuestro país. Esos son los motivos. Había otro motivo adicional, había ya un evento que ya había sido programado con anterioridad a la Cruz Roja Boliviana, justamente estos días, y obviamente necesitamos llevar el censo cuando hayan todas las condiciones para que nada interfiera y cuando tengamos un clima de paz, de tranquilidad al interior de los recintos penitenciarios. La Comisión 898 también está analizando los hechos que han ocurrido en diferentes instalaciones de derechos reales. Saben ustedes muy bien que lamentablemente hemos encontrado casos de profunda corrupción que nos han preocupado muchísimo, nos han preocupado con el Ministerio de Justicia, tenemos una preocupación también del Tribunal Supremo, y en esta Comisión se van a analizar cuáles van a ser las acciones que se van a tomar, porque obviamente es nuestra responsabilidad salir en defensa de la República, en este caso y en particular, del registro de propiedad de las personas, que no puede ser alterado, violado, ni modificado bajo ninguna circunstancia. Es algo demasiado sagrado, es algo muy importante para la vida de las personas, y vamos a trabajar, y esperamos la mayor apertura del Consejo de la Magistratura, para poder aplicar los mecanismos de transparencia, de corrección de errores que puedan haber para llevar a esta institución al funcionamiento óptimo que debe tener. Ha habido una decisión en un momento de que esta institución se mantenga en el órgano judicial, sin embargo, esto está obviamente también condicionado a que haya un trabajo eficiente, un trabajo responsable, porque reitero, es una función fundamental. Esta es la información que queríamos darle, y le cedo la palabra a nuestro alfiteón, a nuestro presidente, el Tribunal Superior de Torre. La Comisión 818 ha decidido la postergación del censo por las tres razones que he hecho referencia. Fundamentalmente, el censo es de vital importancia para la actividad jurisdiccional y, consiguientemente, para el sistema judicial boliviano en materia de orden jurisdiccional penal, fundamentalmente a efecto de tomar conocimiento aspectos de la situación jurídica, cuanto a aspecto, muchísimas gracias, a nivel preventivo, a nivel de condena, a efectos de llevar una actividad podsensual, podsensual absolutamente significativa, referida en los casos absolutamente irregulares, que puedan que estos casos sean inmediatamente solucionados en tanto situación jurídica, ni qué decir con los elementos fácticos que estos podrían llevar a cabo. Las dificultades que se ha hecho referencia, fundamentalmente, son dificultades que impedían la realización del censo carcelario en las fechas previstas, pero la demora de una semana simplemente significará una elaboración más profunda y un trabajo más profundo para ser efectivo el censo carcelario. Muchísimas gracias. ¿Y este proyecto de ley? ¿Qué alcance va a tener? Bueno, es el proyecto de ley de abreviación procesal penal que ha sido ampliamente socializado y conocido, que ha sido trabajado conjuntamente con el Tribunal Supremo, el Ministerio Público y obviamente con la participación activa de la Asamblea Legislativa Plinacional, en cuya instancia está en estos momentos. ¿Cómo te va a tener la justicia penal a partir de los... Bueno, hay cuatro ejes claramente identificados que se han propuesto. El primero está en la reducción de la detención preventiva. La detención preventiva tiene que dejar de ser la regla para convertirse en excepción porque así es lo que manda el debido proceso, las garantías jurisdiccionales, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, que son las bases constitucionales del proceso penal. En esta lógica ustedes saben que se ha planteado de que cuando un fiscal solicite la detención preventiva ya no va a ser como ahora, que va a solicitar indefinidamente, puede ser una persona dos, tres, cuatro, cinco, seis años de detención preventivamente. Va a tener que solicitar por un tiempo determinado, ponerse seis meses y va a tener que además explicar qué va a ser durante esos seis meses. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo está en la duración de los procesos. Actualmente los procesos duran indefinidamente. Hay una audiencia ahora del mes de abril, la siguiente audiencia, porque se suspenden generalmente los procesos, va a ser seguramente el mes de agosto y la siguiente del mes de noviembre y la siguiente al siguiente año y los procesos nunca acaban. Como decíamos en una entrevista publicada en el deber el día de ayer, los procesos penales sufre la víctima porque no encuentra justicia, sufre el encauzado y el procesado porque no encuentra los mecanismos de defensa, sufre toda la sociedad en su conjunto. Lo que se ha trabajado conjuntamente, un gran esfuerzo que se ha hecho con el Tribunal Supremo, las instituciones de la justicia, es plantear un proyecto de ley que establezca que un proceso comienza en un día y se lleva adelante el día siguiente y los días que sean necesarios hasta que termine con la misión de la sentencia. Si supongamos un proceso empezar el día de hoy, el primero de abril, se lleva adelante toda esta semana, la siguiente semana, hasta que finalmente, en plazo razonable, garantizando el derecho a la defensa, garantizando el debido proceso, se termine con la misión de la sentencia en la misma audiencia. Se crea la oficina gestora de procesos, la oficina gestora de audiencias. Actualmente se suspenden las audiencias. Hay algunos departamentos que tienen un índice de suspensión de audiencias de más del 80%. Los jueces señalan a audiencias, no se notifican los fiscales, los fiscales no asisten, las partes peregrinan por justicia. No se haya justicia. Lo que se plantea a través de este proyecto de ley es que hay una oficina gestora que coordine la presencia del juez, la presencia de los fiscales, la presencia de las partes, para que las audiencias no se suspendan. La gente tiene que recobrar la confianza en la justicia y su pase, obviamente, para hacer la justicia rápida y la justicia efectiva. En base a una experiencia piloto que ha llevado con éxito el Tribunal Supremo, se va definitivamente a introducir la tecnología a la justicia penal. Todo en nuestra vida, ustedes, de los ciudadanos, se gira a través de los mecanismos informáticos de hoy en día, a través del Internet, ¿no es cierto? Los correos electrónicos, las redes sociales, nos mantienen conectados con el mundo. Pero cuando ustedes ingresan a un tribunal, o ingresan a un juzgado, o ingresan a una fiscalía, parece que uno retrocediera 40, 50 años en el tiempo. Las notificaciones siguen siendo en un papel escrito. Cuando puede ser por un correo electrónico, en un segundo, esa notificación se vuelve a veces en una labor por la cual las partes tienen que peregrinar una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, por la que tienen que pagar 100, 200, 300, 400 bolivianos. Definitivamente se acabaron las notificaciones manuales, llega con fuerza la tecnología al árbitro judicial. Ya ha habido una prueba piloto que hizo el presidente del Tribunal Supremo, siguiendo ese ejemplo, con la colaboración de la Agetic, se va a introducir un mecanismo de notificaciones electrónicas, de procesamiento electrónico de las audiencias, ya no más las actas que se transcribían y que uno perdía a veces semanas esperando que transcriban el acta, un acta que muchas veces no leía, cuando una versión de audio o de video tiene el mismo valor. Es una verdadera transformación, por eso es un nombre, abreviación procesal penal, para que tanto la víctima como el encauzado encuentren justicia, una justicia pronta, considerando que el peor mal que tiene la justicia boliviana es su retardación. Como dijo alguna gran jurista, justicia que tarda no es justicia. Y ahí se han sumado una serie de elementos, hay mecanismos protectivos para la mujer, hay mecanismos protectivos para los niños, hay mecanismos que aceleran el proceso, es decir, que reconfiguran la justicia penal en una medida casi de emergencia, diríamos, en función a la situación lamentable que vivimos el año pasado, cuando por pasiones políticas y por razones profundamente inadecuadas y antiéticas, se pidió y se movilizó a sectores de la sociedad pidiendo la abrogación del código del sistema penal. Mucho hubiera cambiado la justicia en nuestro país si este código hubiera seguido en vigencia. Lamentablemente saben ustedes lo que ocurrió y aquí desde este punto de vista procesal planteamos una serie de mecanismos que han sido construidos además en consenso con todas las instituciones que hacen a la administración de justicia, a la cabeza del Ministerio de Justicia para beneficiar a las personas. Nuestro objetivo es que ojalá en un plazo corto, en unos cuatro meses, en unos seis meses, finalmente podamos tener estos cambios que la justicia boliviana en el ámbito penal requieren con extrema influencia. Gracias por ver el video.